En Granma se aplican estrategias agroalimentarias para favorecer el cultivo de hortalizas y verduras. Sin embargo, no todos los municipios alcanzan los objetivos deseados. Ante la alta demanda del pueblo por el consumo de vegetales frescos, se necesita reorientar el trabajo para lograr el desarrollo de los diferentes subprogramas que permitan elevar las producciones en los órganos pónicos de cada localidad. En el huerto semiprotegido, ataque a boicito del municipio de Bueyarriba, aplican variantes y logran producciones diversificadas de cultivos de alta demanda popular, sostenibles durante todo el año. La estabilidad de los productos viene, nosotros lo logramos por un escalonamiento en las producciones. Sembramos en una semana 10 canteros, en la próxima semana 10 canteros más y así sucesivamente, cosa que toda la semana siempre hay producción aquí para la población. Vale destacar esta experiencia y todas cuantas apunten a satisfacer las peticiones de la población y la entrega de estos cultivos a los centros priorizados. La implementación de estas habilidades favorecerá el éxito del programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.